Sí, pues. ¿De qué hablan? Queremos poner a correr a Gitana, mamá. ¿Y yo qué tengo que ver? Tú le has prohibido a mi papá que regrese al hipódromo. Conchito, levántame el castigo. Podemos volvernos millonarios. Eso es verdad, eso es verdad, mamita. Mira, si Gitana gana, nos llenamos de plata, en serio. Y nos vamos de viaje a Cusco. Y te compro más chupichu si quieres. Te pongo, mamita, por la familia, es una buena causa. Por la familia, por la familia, por la familia, por la familia. Bueno. Y con una buena causa ya. ¡Sí! ¡Eso! ¡Qué lindo, abuela! Vamos, Juanita. Vamos, Juanita. Ponte tres. Uno, dos, tres. Ya está. Ahí está. Un viejito, tranquilo. Un viejito. Los hermanos somos... ¡Ah! ¡Ah! Respira, respira, respira. ¿Estás bien? Péjalo, ¿por qué lo dejas caer? Alguien me ha perdido. Cuidado, vamos. Cuidado. Acuérense que vamos a ir a la parte del colegio. Vamos, vamos. Con cuidado, con cuidado. Ya, ya. Respira, respira. ¿Estás bien? Sí. Con cuidado. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Espera chiquita, solo falta esto por si acaso no vayan a parar! No pasen nada, ¡ahí está! ¡Ah! Tranquilo, ya. Manejá con cuidado, Beto, por favor Vamos, vamos Chau Chau, Dante Quienes atención a los profesores Chau ¿Extrañas el colegio? Fue bonito dar clases Inculcar valores en mentes jóvenes, frescas Aún sin contaminar Y eres muy bueno en eso Tienes que seguir haciéndolo El profesor Dante no ha muerto Resucitaré de mis cenizas, entonces Como el gato Félix No es el gato Félix, es el ave Félix Sí, yo sé No, es que el que resucitó de la ceniza fue el ave Que se quema cada 500 años Sí, Dante, ya entendí Solo quiero ser seguro que conoces la leyenda Sí la conozco Entonces, ¿por qué dijiste gato cuando es ave? Eso no es correcto, Ana ¿Por qué era una broma, Dante? Es que en todo caso se parece más a un águila que a un gato Ya, ya, invítame un chocolate de la bodega, ¿ya? Pero, ¿entiendes por qué es un águila gato? Sí Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal? Una florcita Una florcita para una bella dama No, para usted no, por favor Una florcita para... Sí, caballero, realmente Muchas gracias, que amable Una florcita para usted también Una flor para una flor Gracias, don Benigno No ¿Me podrían decir dónde queda la oficina del subgerente Pichón Bravo, por favor? Ah, sí ¡Ameni! ¡Coco! ¿Qué milagro por acá? Vine por lo del caballo Ah Sí Yo... Pasa Está lloviendo No entiendo Algo mojado, siento Parece que hay una nube en el horizonte, ¿no? Está nublado el cielo ¡Ey! ¿Qué pasó, don Benigno? Ha venido usted sabroso ¡Eh, papacho! ¡Hijo! ¡Qué lindo verte por acá! Conseguí el jinete, el chato binatea ¡Anda! Es de buena monta Sí, muy buena monta Fui al hipódromo y conseguí todo Estud Los cuidadores forrajeros Ajá También conseguí veterinario ¡Ah, me falta el caballo! ¡Nada más! Nada más Bueno, ¿vamos a hablar con Sandoval? A ver, vamos Vamos Me preocupa cuando traes esa cara y te me acercas así ¿Qué pasa? Deberías aprender a ser más caballero, como don Benigno Soy un caballero Si no lo fuese, tendría otra actitud con el tipito ese que sales ¿Me has estado espiando? No Espiando es una fea palabra Y no hace falta Te paseas muy oronda con él por todo el barrio Se te ve muy Feliz Interesada también ¿Sabes qué es lo que pasa? No Rodrigo Rey Es mil veces mejor hombre que tú Tengo sangre Qué dramáticos que son, ¿no? Escuchaba esa frase en 20 telenovelas Todas malas Sentados Mis queridos educandos Estamos en las postrimerías de su último año escolar Y qué mejor manera de culminar su paso por nuestra institución educativa Que un educativo viaje a la hermosa e imperial ciudad del Cusco Pero lamento informarles que hay algunos morosos que aún no han cancelado la cuota del viaje de promoción Mi papá ya se han dado cuenta el alumno ganoso sufrió un accidente Y me acuerdo a la mujer Por la cual no podrá acompañarlos a su viaje de promoción ¿Cómo que se la van a llevar a correr? Bueno, es mi caballo ¿Cuál es el problema? Sí, pero Gitana es una yegua finísima. ¿Cómo la van a llevar al hipódromo? Tengo amigos que pueden ayudar con el transporte, la preparación, el entrenamiento, todo listo. Gracias, señor. Disculpe, Pichón. Te recuerdo que aún no has pagado ese caballo. Pero justamente. Vamos a ganar plata con eso y ahí te pago la deuda. Pero, por favor, ese caballo lo único que sabe es bailar marinera. Tengo un amigo que puede hacer maravillas con los animales. Disculpe, señor octogenario, padre de Pichón. No sabe lo que está hablando. Hay caballos que son para correr y otros caballos que son de paso. ¿Tiene miedo que le ganemos? Miedo. Por favor. Muy bien. ¿A qué hora pasamos por ella, entonces? ¡Silencio! ¡Epa, no! ¡Silencio! ¡Silencio! Es por ese motivo que queda un cupo libre. Hermanita, ¿para ti? No, no, yo no voy a ir sin Julio. Sarita, tranquila, yo jamás te cortaría las alas. Viaja nomás. ¿Y lo dices en serio? Sí. Hemos decidido que en pro del orden y mejor aprovechamiento del viaje, ese cupo sea concedido a un adulto responsable. ¡Silencio! ¡Silencio! Y como la profesora más querida del plantel, la misanita, ya no se encuentra entre nosotros. ¡Control, director Rocha! ¡Control! Hemos decidido invitar a un padre de familia a acompañarnos. ¡Silencio! 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 ¡Silencio!